Algunos de los competidores de este Renault Collio son el Honda CR-V, líder durante muchos años en la plaza local, o el Toyota RAV4. Renault con este producto se instala y debuta en un segmento que hasta ahora tenía inexplorado. Ahora las imágenes finales en este segundo bloque. Ya en el interior resaltan fundamentalmente dos cuestiones. Primero, la facilidad con que se adapte una postura ideal para conducir. Y segundo, la funcionalidad que permite la disposición de sus cinco plazas. Es en este sentido donde los pasajeros delanteros se van a encontrar bastante más privilegiados respecto de los posteriores. Donde el espacio es apenas lógico para un vehículo de este porte. Una vez que nos disponemos fácilmente frente al puesto de comando, gracias a los comandos eléctricos, resalta principalmente la calidad en los materiales y la funcionalidad en el diseño. El habitáculo, el ambiente del que gozan los cinco pasajeros, hace honor a lo que es la materia diseño en la marca. Todo es simple, elegante y funcional. Sobresalen algunos detalles que indican a la Clara que se trata de un vehículo tope. Como el sistema de tracción que se gobierna a través de una tecla en la consola central. La tarjeta de acceso para el cierre y apertura y el botón de arranque. O el freno de mano de gestión eléctrica, lo que marca a las Claras la preocupación por determinados detalles que hacen a la funcionalidad a bordo. Algunos detalles que hacen a la dote de confort y que indican a las Claras que es un vehículo pensado para disfrutar durante muchas horas, lo marcan por ejemplo el sistema de climatización que consta de dos vías para las plazas delanteras y una salida para los pasajeros posteriores. O el impecable rendimiento del equipo, marca Voces, que permite además de cargar seis discos compactos, reproducir unidades exteriores y música en formato MP3. Volvemos a citar, porque realmente nos encantó, el doble techo de cristal panorámico, cuyo sector delantero permite deslizarse y modificar o mejorar el sistema de agregación del habitáculo. Este colio se está impulsado por un motor naftero de 2.488 centímetros cúbicos que desarrolla, como ya dijimos, 170 caballos de fuerza. El consumo promedio se ubica en el orden de los 8 kilómetros por cada litro y tiene una velocidad máxima declarada de 186 kilómetros por hora. Esta mecánica está maridada con una transmisión manual de 6 velocidades que le permite arribar a los 100 kilómetros por hora con partida detenida en 9,75 segundos. Como era de esperar, el colio nos dejó muy satisfechos en el desplazamiento ciudadano, metropolitano y también en la ruta donde se comporta como cualquier berlina muy bien nacida. Pero donde fundamental y radicalmente nos sorprendió y de muy buena manera es en el comportamiento 4x4 off-road. Y para esto tiene argumentos claros. Primero, un despeje muy marcado al suelo que le permite circular con absoluta seguridad. Un sistema de tracción sumamente fácil, automático, que en todo momento va eligiendo qué cantidad de movimiento va a cada eje de acuerdo a la circunstancia que ofrezca el terreno. Y por último, la asistencia de ayudas electrónicas para descensos y para subidas que le confieren a este colio de Renault la patente de ser un auténtico polifuncional. ¡Gracias!